¡Y vamos a bailar la compañera! Tu sonrisa fue para mí, el encanto de tu beso Yo me miraré, te robaré el corazón Tu sonrisa fue para mí, el encanto de tu beso Yo me miraré, te robaré el corazón ¡Satano! 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 ¡Danzará! ¡Danzará! ¡Mampara! ¡Mampara! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y vamos a bailar las mujeres! ¡Bailando, bailando, bozando, bozando! ¡Bailando, bailando, bozando, bozando! Te vi en una tarde lejana, cuando el amor nos llama, me enamoré de ti Te vi en una tarde lejana, cuando el amor nos llama, me enamoré de ti Tu sonrisa fue para mí, el descanto de tu pasión, yo la miradí Tu sonrisa fue para mí, el descanto de tu pasión, yo la miradí Te robará el corazón ¡Señoras y señores! ¡Y todos saltando! ¡Eso! ¡Rafaela! ¡Y los románticos! ¡Toda la vida, señores! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ay, usted, señor Walter! ¡Su linda esposa, señora Consuelo! ¡Eso! ¡Sapatitos de charol! ¡Son cositas del ayer! ¡Ahora eres la mujer! ¡Una flor que todo es querer tener! Sapaquitos de charol, sombracillas del ayer Ahora eres la mujer, la mujer que todos quieren tener Es que no es casualidad, tú traes un cantor Laura, eres una flor, una rosa, los mirandos de mamá Es que no es casualidad, tú traes un cantor Laura, eres una flor, una rosa, los mirandos de mamá Y donde sea la mancha maza negra Y la familia que está gozando Salud, salud, saltando, saltando De corazón a corazón Desde la ciudad de Viento, Juliana ¡Rampaera! Sapaquitos de charol, sombracillas del ayer Ahora eres la mujer, la mujer que todos quieren tener Sapaquitos de charol, sombracillas del ayer Ahora eres la mujer, la mujer que todos quieren tener Es que no es casualidad, tú traes un cantor Y estoy con el señor Absalom Achan Y su unida esposa, la señora Miriam Muchas gracias Y cómo lo agradecer en esta tarde Gracias señores al perado Y el señor Kino Ruelas Y su unida esposa, la señora Diana Canafu Gracias, muchas gracias ¡Esto! Y donde está la familia maza negra Saltando, 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 saltando ¡Arriba! ¡Y vamos a bailar! ¡Hey! ¡Por allá! ¡Hey, hey! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hey! ¡Punto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y vamos avanzando, vamos avanzando, compadrito ¡Bailamos! Muchas gracias a todos ustedes ¡Gracias! Nosotros ya nos vamos ¡Vamos! Saltando, saltando, arriba chicas ¡Hey! Saltando, vamos ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Estoy con bloque! ¡Elegante! ¡Eso! ¡Vamos, elegantes! ¡Sí! ¡Cómo se baila chiquita esta violada! ¡Hey! 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 ¡Vamos, saltando, saltando! ¡Hey! ¡Y todos bailando! ¡Todos avanzando! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se baila! ¡Compadrita! ¡Vamos bailando! ¡Vamos avanzando! ¡Sigue, sigue! ¡Y jalamos! ¡Y jalamos! ¡Vamos bailando ese bailito! ¡Y agarra! ¡Ese bailito! ¡Ese bailito! ¡Vamos, vamos! ¡Y agarra a tu pareja! ¡Vamos, jalamos, jalamos! ¡Todos! ¡Chicas, a trencito! ¡Todas! ¡A ver, vamos! ¡Todos al trencito! ¡Hey! 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 ¡A trencito! ¡Sí, señor! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Jalamos, jalamos! ¡Vamos! ¡Esa vueltina, esa vueltina, esa vueltina! ¡Chicas, ese trencito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, cerro! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ese trencito! ¡Y seguimos bailando! ¡Halo bailar, halo bailar! ¡Hálale al gordillo, al gordillo! ¡Esa vueltina, vueltina, vueltina! ¡Lo vamos a gozarlo, vamos a gozarlo! Rafaela, somos muchachos del corazón Rafaela, somos muchachos del corazón Cantaremos, bailaremos en tu linda fiesta Cantaremos, bailaremos en tu linda fiesta ¡Sí, señor, en tu linda fiesta! ¡Sí, señor, en tu linda fiesta! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Y baila, 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 compadrito! ¡Esa miradita! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Esa ronda, esa ronda! ¡Sí, señor, en tu linda fiesta! ¡Muchas gracias a toda la hermosa familia! ¡Gracias al señor Guido Ruelas y su linda esposa, la señora Diana Canagüini! ¡Muchas gracias por este cariño! ¡Su amiga Rafaela se despide! ¡Hasta pronto, hermosa familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morenada Central Galeno! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Chachinina! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Sí, señor! ¡Gracias a los esperados! ¡Señor Guido Rolando Ruelas, roguen a la señora Diana Canagüini! ¡Armira Ramos! ¡A su hijo de reis, vacío! ¡Antonela, Ricardo! ¡Ya va Morena Central Galeno! ¡Ya nos vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gózalo! ¡Y esa bandita, esa bandita! Vueltecita, vueltecita A nombre De los románticos A nombre de la Serra Bela Y nos vamos, gracias Lo queremos mucho, fudo Aplausos para ustedes De corazón a corazón Gracias Se viene la siguiente agrupación